y aquí estamos pues en el taller citó trabajando aquí está luisito preparando esta mesa dejándolas bien y buenas 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 tardes queridos escritores y amigas escritoras por acá saludándolas nuevamente parte de maná de visión de dios echándole ganas a este trabajito porque la mano para que quede más calidad y para que vean que no la voy a dejar aguantar hambre que trabaja a eso es eso felicito eso para los que dicen que no trabajamos vale para las personas que piensan que no trabajamos pues aquí trabajamos pues aquí está el tallecito como lo ven es pequeño y aquí hay unas camas también que ya están terminadas que supuestamente hoy las iban a venir a traer pero dijo el señor que que no podía estar de las mesas sobrantes de la mesa va a comer redonda entonces como pueden ver estas sillas están terminadas pero como aquí es taller que era así o no se empolva entonces aquí están polvosas lo que tienen es polvo como uno lija corta madera y por eso se empolva pero ya cuando va digamos hoy en la mañana que se iban a entregar se iban va porque ya no se entregaron y dijo el don que las iba a venir a traer y después dijo que no que después porque iba a juntar un dinero para pagarles a un empleado no podía venirlas a traer pero yo cumplí con mi compromiso él me dijo las quiero tardillas y las voy a ir a traer bueno y nosotros salimos con el compromiso ya estaban listas pero como no las vieron a traer aquí las amontonamos va entonces claro el polvillo les cae encima pero ya cuando las vamos a entregar les pegamos una media lijadita una lijadita una lijada pues con lija 220 y ya se le estira si no se le estira con el soplete se le da con la mano una sentadita y ya quedan chulas nuevamente o está mejor porque como esto lo de abajo ya está más cristalizado entonces tiende a agarrar más brillo porque ya está bien seco esto entonces por eso no hay problema que se empolven no tiene nada de que se van a empolvar se van a arruinar no es el contrario agarra mejor brillo y aquí están los camastrones también este lo pusimos en la de abajo cuando están moviendo estos los camastrones de la cama que está abajo pues aquí está una sobre de otra este es el camastrón entonces como pueden ver nosotros trabajamos nosotros con Luisito aquí los vemos para allá y para acá y yo las hago y Luisito el que las pinta por eso es que dijo Luisito no voy a creer que las voy a dejar aguantar hambre con lo que quiso decir Luisito para que Luisito yo los felicito realmente él es un hombre colaborador también es un hombre trabajador si le dicen mira Luis quiero que me maneje un carro de aquí para Guatio suponer vámonos si le dicen mira Luis hay que ir a cortar caña vámonos sacate o sea que él no le hace no le hace arruga nada a la cara vámonos que él dice allí por lo menos fijamos hoy ya puede pintar cuando él vino acá no podía entonces ya lo comencé a entrenar yo en una cama ya la sacó bonita ya la sacó otra y así oye el solo las pintas le digo yo mira Luis esa cama la quiero color color este naranja es amarillita la quiero color cedro en la otra sé que hay una color cedro y hay una color naranja que si la pidió el don que las carillas pero lastimosamente ya no las vino a traer pero igual tarde o temprano se van viene alguien y dice José tiene cama pues bueno aquí están vámonos pues no hay problema lo único que uno se siente un poquito mal porque somos humanos yo le digo a alguien mira preparame estas cosas tal día llego y tal vez hacen todo el esfuerzo y vienen y le dicen después no fíjense que no voy a poder porque tengo otros asuntos pero igual va este con eso no quiero decir yo que que estoy mal por eso no porque como Dios sabe como lleva las cosas le digo a mi esposa mira hija le digo Dios sabe como lleva todas las cosas no 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 hay que afligirse le digo ahí por eso que los pusimos a darle a esa mesita luego Luis hay que terminar esa mesa porque la mesita para el 15 la quieren también pero cuando se le dio pintala y la guardamos que ya está cristalizada y se le pego una lijadita y se le abren y para afuera también así trabajamos aquí en el taller ahorita ya voy a comenzar a cortar otra porque esta no tiene un espejo así curva enfrente la otra va con vuelta lleva dos palomitas allá en la vuelta porque ese señor me pide a mi solo así rectas y como las quiere el cliente así se hacen entonces así es pues así es amigos como les sigo comentando este la por eso es que uno hay veces me pongo a pesar yo va que imagínense me las encargaron las hice y luego me dijeron no por eso es que yo hay veces no hago así muebles grandes va porque uno hace una buena inversión porque la madera está cara mientras que uno no tiene digamos la suficiente capital para decir bueno invierto y que hago más pero si uno invierte y después ya no tiene para hacer más entonces por eso no hago muebles así grandes digamos como digamos un ropero de 5 de 4 no que se yo solo alguien que de confianza que le diga yo mira entonces dame el 50% así sí pero si vos no venís a traerlo entonces yo no te devuelvo el pisto porque ya me lo estás dando ojo pero así alguien que me diga mira José vi que yo quiero un ropero de tantas puertas pues para verle seriedad hay que pedir el 50% porque mucha gente así pasa que lo dejan a uno ahí pataleando en los ecos y uno después para seguir a veces uno ya no tiene va pero gracias a Dios ahí vamos despacito le dije yo a Luis esa mesa que está lijando Luisito ya tiene como dos meses póngale y le avisé al muchacho que me dijo él que si ya estaba pero me dijo que hasta el 15 por eso uno no puede hacer las cosas viniendo y haciéndolas y entregándolas porque porque a veces quedan mal entonces y ahí el que invierte es uno uno porque póngale que yo para estas camitas para terminárselas a él invertí lo que tenía y le dije yo a Luisito y aquí vamos a comprar más madera mira y hacemos otra cosa y tal cosa me dijo está bueno José pero hoy que le llamo al don le digo mira ya está en tu cama y sale que que ya no pues no ya no tengo que tengo que hacer otras cosas pero así es para nadie somos perfectos ni nadie tenemos una sola palabra a veces la palabra de uno de grande varón la rompe por eso dicen que solo Dios tiene él no miente va él dice esto le doy a mi hijo eso le da no hay doble palabra va como el ser humano que dice mira yo voy a querer tal cosa y de repente cambiante va el cambio de tiempo entonces por eso les digo yo que les dije una vez que yo solo camas hacía porque yo las voy remeriendo pero ahora como la situación se ha puesto dura estaba hablando con un don que me agarra camas también mira José me dijo pero ese señor si tiene una gran palabra está grande mi respeto siempre ha trabajado conmigo y me dice mira José yo lo único que tengo me dijo es que si yo te digo tal día no sé que voy a hacer pero yo ahí está y decía nunca me quedo más le he dado fiado hasta dos una semana tal día veniste y ahí está y voy seguro pero bueno así son las cosas así que tal vez mi visita tiene ganas de compartir otras palabras por acá nuevamente por ahí haciéndoles un llamadito también a los amigos que se hagan presente y que se suscriban al canal manada visión de Dios que los echen a mano porque empieza el canal y pues ustedes saben que cuesta para subir un poco más pero ahí pues les repito que les echen la manita verdad y ahí pues y también comentándoles de la curación de abuela víctima que todavía está en proceso la curación de ella verdad ya mañana ustedes les agradecerá de corazón verdad y Dios les va a pagar pues porque nosotros no podemos pero Dios les va a dar una buena recompensa para que ustedes no tengan vacías sus manos siempre las mantengan hundidas con aceite como dijo Dios y pues ahí siempre invitándolos cuando estemos en vivo y en directo verdad que los apoyen también así es no se sabe si va a haber hoy en vivo o hasta mañana pero ahí los vamos a avisar para cuando ya estemos en el eso está bien eso está bien que Luisito invite a las personas y que les diga como Luisito elija esas mesitas la verdad es que si Luisito la verdad es que Luisito si tiene razón va que los está invitando muy bueno muy buen pensamiento Luisito y la gente que los mira va porque es cierto los mira y ve mucha gente estos videos y no mira nuestros en vivo los invitamos nosotros queremos llegar a nuestro a nuestra meta pues y no lo hacemos con el gesto de 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 engrandecerlo va ustedes miren la humildad como trabajamos aquí como en fin va ustedes máximamente la gente que mira los canales ya de tiempo ellos son psicólogos conocen a la gente que les dice una cosa les dice otra no es mentira porque a mí ya me lo ha dicho alguien y me dice miren José yo sé cuando las cosas son así cuando son así y yo les hablo con la verdad Dios primero como dijo Luisito díganle a sus familiares yo sé que tienen familiares todos son de buen corazón toda la familia díganle que los ayuden para para seguir adelante con el canal bendiciendo a las personas imagínense tía Vite ya está mejor de su piecito mañana en el nombre de Dios le van a cambiar su membranita le van a curar la enfermera primero Dios y yo sé que Dios va a hacer la obra ya ellos ya han perdido las esperanzas un hijo de ella dijo yo ya perdí la esperanza tiene como mi edad el don pero el día que esa enfermera no es porque yo la esté agrandando a ella pero cuando esa enfermera la curó les digo que el don porque ya tiene mi edad hasta ganas de llorar de felicidad tenía si dijo nunca había visto que hubieran curado a mi mamá así y lo vi así un poquito dudoso cuando dijo la enfermera ella va a sanar ya van a y de verdad ella ya va sanando porque le mira diferente su herida primero le damos gracias a Dios primerito al creador le da todo el dueño de todos de los seres humanos que somos nosotros primero le damos las gracias a él y después le damos las gracias a él porque Dios dejó a los médicos así es así es así es amigos que hemos llegado al final de este video que Dios me los bendiga grandemente y sigan apoyando a más la bendición de Dios porque es una bendición a más la bendición